Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo Frente a un grato recuerdo que puso y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina del antiguo habitá que regresa Coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de amén Café de los angelitos, bar de gabino y cazón Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón Tras de que sueños volaron, en que estrellas andaron Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque nadie volverá Cuando suelen las noches fríos Vuelvo al mismo lugar del pasado Y de nuevo se sienta a mi lado Ves y nos y temblando su voz Tras de que sueños volaron, en que estrellas andaron Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque calle volverá El primer tioma Las voces que ayer llegaron y pasaron und anon sale Siempre diese las voces que ayer llegaron Gracias.